¡Tengo en mi línea de tiro! ¡Mirión! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que estás haciendo en el observatorio? ¿Cuándo te vas a llevar el tránsito? Torres no sabe que tengo que tenerlo. ¿Por qué traerlo a él y dejarlo a su captura? Quiero que él sabe que tengo que tenerlo antes de morir. ¿Allí, lad? ¿Where am I to go, me Johnny? ¿So where am I to go? ¿Qué es lo que hay? ¡Ay! ¿Qué es lo que te vas a llevar? ¿Quién? ¿Qué es lo que te vas a llevar? ¿ication? ¿Estamos allá conMM Would you like ¿Qué es lo que te vas a llevar? Y de abajo hubiera ¿Qué es lo que te vas a llevar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Doast the mails, Jack! Mains out, let's go. Loose down, man your sheep. Faceiksi kayna elincu vibe. Unfold mails, let's move. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahoy! ¡Aloft! ¡Bring us all in! ¡Captal de Mars! ¡Aloft! ¡Bring us! ¡Aloft! ¡Bring us! 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 ¡Vamos! 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 jameses, look at all this corpses for miles they brought every ounce of menace they had they brought every ounce of menace they had ¡Gracias! 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 Oh, so strange. What is this? Later, Al. I'll tell you all when this is finished. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas! ¡No responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Portemos todo! ¿Has oído? ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro que está aquí! ¡Es pirata está aquí! ¡Pobre! ¿Hemos activado algo? Nuestro deber es quedarnos con torres ¿Dónde vais? ¡Ese viejo conseguirá que nos maten a todos! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¿Un hombre muerto? ¡Eso ya! ¡Ten cuidado! ¡Pocorro! ¡Torcios! ¿Qué es eso? ¡No le dejéis hueco! ¡No le dejéis hueco! ¡No perderemos a esa rata! ¡Está aquí, matarlo! 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 Y por un momento breve, pensé que ella podría ocupar este cuerpo de tu cuerpo. Pero algo se fue mal. Y ahora... Ella está de vuelta ahí, adrift. Oh, ella fue magnífica once. Una de una raza de hermosa, hermosa, hermosa creatures. Ellos crearon tu tipo. ¿Sabes eso? Tu gente eran herramientas para ellos. Eso es todo lo que has sido. Eso es todo lo que deberías ser. Un día pronto, espero. Porque el mundo está casi listo para la vuelta. Lleguida. Preparada para un segundo de la llegada. Uh-oh. Aquí vienen ellos. Los templarios. O quizás los asesinos esta vez. Idiotas. Todos de ellos. Un saludo. Yo te envío. Es fue su deseo que yo estén aquí para greetla. Es fue su experimento que hizo posible que mi rebuja como una de estas cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡There you are! ¡Thank God! I hope you feel well. You look good. Can you stand? Good. Try walking around. Un doctor vino y dijo que no había nada que preocuparse. Que el líquido en el syringe estaba tan, tan, tan bajo la enfermedad letal. Me siento terrible en todo esto. En todo. Todas nuestras evidencias señala a ti, pero fue John todo el tiempo. Dios, las cosas que encontramos en su computadora. Todo lo que necesitas, vamos a dar. Te ha hecho un trabajo increíble. Hablando de lo que, nuestro tráiler está terminado. ¿Quiabes verlo? Te lo haré tanto. Ahí vamos. Lo he uploaded a tu data base. Puedes verlo aquí o en tu animus. Creo que te lo amas. Es realmente captura la esencia de la era. Cuidado. Y, de nuevo, gracias. En el mundo donde los piratas ruleen los waves. Estos hombres descubrirán que nada es sagrado. Y que todo el mundo es comprometido. Para hacer una programme de rum. Y, de mujeres. Hola, chicas. Esta semana. Abstergo Entertainment invites you aboard for the adventure of a lifetime. ¡Suscríbete al canal! 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 La Jackdaw es un barco, Janet, no un barco. Pero ¿crees siempre? No. No, aprendí después de ir a Bristol. Después de ir a la madre? Bueno, no me dejé tu... No me dejé sin decirle, no, no. Es una reunión entre tu madre y tu madre. Ella dijo que te dejé. Ella dijo que siempre hablaba de ir a la barco y hacer dinero en el nuevo mundo. Yo siempre quería ir a la barco. Eso es verdad. Pero no por un lago. Para apoyarnos. Pero cuidarnos de ella. Y tú. No me. La madre dijo que no sabía de mí. Ella dijo que solo trabajaste una vez por un año y que nunca sabía dónde encontrarla. Eso es verdad y me siento por eso. Si me conocía antes, no lo sabía. Yo podría volver a casa. Yo esperaba que me hubiera. Bueno, tú estás ocupada. Eso es lo que yo creo. Yo estaba, pero... Eso no habría importado. ¿Puedo ver tu barco? ¿Borco? No veo barco aquí. ¿No? ¿Puedo ver tu barco aquí? Oh, quiero decir, barco, obviamente. No veo la diferencia de todo. Ah, es una muy simple, Jenny. Un barco puede llevar un barco. Pero un barco no puede llevar un barco. ¿Por qué, entonces... Todo es un barco. Un barco y pequeño. Pero para mi barco, el barco que me llevo en el baño. ¿Por qué? Ha, 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 ha. Eso es una manera de verlo. ¿Es difícil hablar sobre Caroline, Jenny? ¿De tu madre? No. No. She passed some years ago. I miss her, but it's all right. Was she in pain? I don't know. I don't think so. She was very happy for quite some time. Then... not so happy. I didn't see how much after that. Then... she was gone. I... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry I wasn't there for you. It's all right. You're here now. And we're on an adventure. Only a little one, I hope. I can't handle too many more surprises. Do you think we'll see a whale? Yes, there's a very good chance. And what about pirates? Will I see pirates? No. Not much chance of that, I think. Oh, that's rather sad. I should have liked to have seen one. Tell you what, Jenny. As soon as these winds die a little, I'll let you steer the jackdoll. One little trick at the helm before sundown. Yay! Miss Jennifer Kenway, may I introduce myself? Jennifer Scott, if you please. I'm sorry. I... I... My daughter was raised by her mother, Caroline, until she passed away some years ago. Jenny prefers to use her surname to mine. Ah. Please forgive my ignorance. I will. She may not. Father, help me. This little rascal, however, is a Kenway. What's wrong, Hayfen? I can't see the stage. Up we go. How's that? Fine. But weren't your arms tired? Hey, I'm not so old as that. But if they do, then we shall quit this posh gig and go and meet your mother for some chocolate advice. How's that sound? Yes, please. Okay, hush now. Thank you. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!